Para mí, vestir de Leonardo Fifth Avenue significa experiencia, significa glamour, significa sentirme segura. Lo más que me gustó de la experiencia en ir al Designer Studio es precisamente el tener la comodidad de escoger detalle por detalle. No era sencillamente escoger una tela, sino tomar el tiempo para escoger la telita de adentro que me gustaba. O sea, tener esos detalles. Para mí, no importa el evento, el cual utilices, este atuendo, ¿verdad? Me veo completa, me veo empoderada y me siento por ahí que voy. Fashion, 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 fashion. Y es como que le añade, le añade a mi personalidad. Les estuvo como, yo pienso que fue como un sentimiento encontrado, como que te ves tan cool, pero a la misma vez te ves tan formal. Yo soy Jessica Cresto y soy parte del LSA Nation. Yo soy Jessica Cresto y soy parte del LSA Nation.